El Festival de la Lectura, con motivo de la celebración de San Jordi y de la Literatura Universal, toma la Plaza Altamira, donde exponen hasta el 2 de mayo, más de 50 casas editoriales. También se realizan en el festival diversas actividades culturales para el entretenimiento del público en general, con la participación de escritores, músicos y lectores. Bueno, mira, en la Feria del Libro hay diferentes editoriales. Entre las más importantes tenemos la editorial Santillamna, Norma, tenemos editoriales religiosas como La Salesiana, Las Polinas, San Pablo. Tenemos editoriales conocidas como Júpiter, que tienen que ser libros importantes, el que más preguntan, el de Rudy Rodríguez. Esto tiene Océano, que tiene variedad. Y tienes editoriales que se especifican en novelas o en Derecho a Finanza, editoriales de la UCB o de la OCAP, también tenemos. Los libros más vendidos, el de Rudy Rodríguez, el que más pregunta, los libros de Dan Brown, que es el Código Avicii, el último que él sacó, todos los preguntan, los de vampiros, novelas que están de moda por las películas, también los preguntan mucho, y libros de historia, que es lo que más hay, como el último están que es del gobierno, que tiene libros de historia y del mismo gobierno. Entre las actividades, bueno, hay conversatorios, hay talleres, hay conciertos, hay proyecciones de películas hechas por Cultura Chacao. Tenemos conversatorios con Leonardo Padrón, con Rudy Rodríguez, hay presentaciones de libros nuevos, como Erika de la Vega, Cristina Pensini. Esto tiene recitales de poesía, con diferentes autores. En personalidades, bueno, los mismos, Rudy Rodríguez, Erika de la Vega, todos han estado presentes aquí. El mismo alcalde ha venido, ha conversado con los participantes. Y en los servicios, bueno, la empresa que presta el servicio es el Grupo Soft, que fue el productor del evento, es patrocinado por Cultura Chacao, y por la Embajada de España. Bien, la importancia que tiene una feria como esta, o cualquier evento cultural relacionado con el libro, es que creo que le abre un espacio, le abre una ventana al público para que pueda acercarse a los textos, a la producción editorial, que pueda de alguna manera reafirmar el hábito de la lectura, adquiriendo libros que le hagan crecer espiritual e intelectualmente. Creo que además este espacio en particular de este segundo encuentro aquí en la Plaza Altamira, también es un espacio para el encuentro ciudadano, para compartir, para encontrarse en la ciudad, en un lugar grato, en un lugar que invita a caminar, a pasear, a ver, a hablar, a conversar, sin presiones políticas, sin discurso violento. Creo que es un remanso de paz este espacio, y le brinda a la ciudad esa posibilidad. Todos los espacios que puedan construirse, como en el caso de esta feria, para la promoción del libro, para la promoción de la lectura, para la convocatoria de todos los lectores, pues definitivamente son espacios importantes. Independientemente de la ciudad, independientemente de los espacios, todo lo que se construya para el encuentro del escritor, del lector, es un espacio de gran relevancia. En este caso, se está trabajando desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, hay una gran variedad de títulos, en nuestro caso, todas las editoriales del Estado, sin embargo también hay editoriales alternativas, editoriales independientes, hay las editoriales privadas, por supuesto. Entonces, el llamado a la gente es para que asistan, que se unan al encuentro, a la convocatoria. Gracias. 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 Gracias.